En esta práctica vamos a tratar lo que es la edición de mallas tridimensionales. Casi todo lo que hemos visto hasta ahora estaba ligado a sólido, construir sólido. Sólido quiere decir que no sólo vemos la parte externa del objeto, sino que dentro podemos darle propiedades, podemos asignarle un material, podemos calcular su peso, su centro de gravedad, podemos considerar que tenemos el sólido completo. Otra manera de modelar, de crear objetos 3D, a veces es trabajar sólo con el envoltorio, sólo con lo que es la malla, con la parte externa. Esa parte es bastante típica de algunos programas de modelado 3D orientados sobre todo a animación y al mundo de las bellas artes. También ciertas herramientas, como un escáner, lo que nos genera cuando escaneamos a una persona o a un objeto, no generamos un sólido, generamos una malla. Una malla tridimensional, es decir, capturamos la forma, pero no el interior, porque no sabemos lo que hay en el interior. Entonces, en esta práctica lo que vamos a hacer es convertir nuestro taburete en un elemento de malla, no en un elemento sólido, y lo vamos a editar, es decir, le vamos a darle un poco de personalidad al taburete. En concreto al taburete le vamos a poner brazos y le vamos a poner una cabeza. En el videotutorial veréis mi cabeza, pero podéis poner o bien la vuestra o bien la cabeza que os guste, la de Harry Potter, la de un Yoda o la de Mickey Mouse. Bueno, la que queráis. Vamos a, digamos, a convertir nuestro taburete, que es un diseño de ingeniería puro, para sentarse, en un objeto que podríamos meter en un videojuego o en una película de animación. Para ello vamos a utilizar no una aplicación para crear mallas, sino una aplicación cuyo objetivo es editar mallas. Es muy sencillita, es gratuita y nos va a permitir trabajar. Hay muchas aplicaciones que hacen esto, ¿vale? Pero muchas de ellas son de pago y, bueno, estamos buscando soluciones que las podamos hacer de una manera muy barata y muy sencilla. El objetivo es aprender a lo que son operaciones booleanas con mallas y operaciones básicas como son suavizados y cositas así, cortes de una malla, ¿vale? Objetivo de la práctica, sencillo, conseguir algo que no tenga ese aire de ingeniería, sino que parezca que va a una película o un videojuego. ¿Vale?